Hoy queríamos presentar una iniciativa que es pionera en Villena, vamos a ponerla en marcha por primera vez aquí en nuestra ciudad, esperamos que esta iniciativa es un poco un proyecto piloto con vistas a que pueda consolidarse en los próximos años y os presentamos Natura Villena. Bueno, ¿por qué Natura Villena? ¿Y por qué esta iniciativa? Ya lo voy explicando. Desde que nacemos formamos parte de todo un sistema que nos dice cómo mirar y cómo vivir el mundo. Crecemos y todo nuestro día a día se consolida y se diseña en torno a esta forma de pensar e incluso con la inmediatez. Vemos lo más cercano y actuamos y nos preocupa, por supuesto, nuestro entorno que vemos desde una perspectiva y con un prisma. Pero no somos capaces, posiblemente igual, porque tenemos esa forma cultural de mirar con un tipo de color, no somos capaces de ver que hay otra realidad y que hay mucho más allá de nuestras simples acciones y de nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, la pandemia la estamos viviendo de una manera brutal, estamos muy preocupados en nuestra parte cercana, pero nos cuestionamos cuál es el origen, realmente qué es lo que está provocando todo esto. Pues un poco queremos que se cambie la lente para poder tener otra una mayor potencia para poder ver más allá. Ser conscientes de otras realidades y que tenemos que tener una mirada más amplia para ser responsables de nuestros actos. Desde la Concejalía de Políticas Animalistas, principalmente, siempre trabajamos por tener esa visión una visión integral, transversal y, sobre todo, crear una actitud de reconocimiento del otro. El otro que puede ser, por supuesto, otro ser humano, pero puede ser un río, puede ser un árbol, un paisaje, puede ser otro no ser humano. Entonces, se trata de cambiar esas lentes para poder realmente ponernos en la situación de cómo afectan nuestros actos a esos otros y provocar que surja la empatía, que es el ponerse en la situación del otro y sentir con el otro. Entonces, desde la Concejalía de Políticas Animalistas siempre se ha querido intentar trasladar y generar ese pequeño achispa que genere, de pronto, abrir esa mente y abrir los ojos y ver con más profundidad. Entendíamos que ahora los medios audiovisuales son increíblemente potentes, pues porque te hacen entrar realmente ese canal que te hace poder hacer esa traslación y ese cambio y ese viaje para poder ponerte en situación de otros. Y de ahí un poco fue cuando se presentó, se propuso la iniciativa a la Casa de Cultura y a la Concejalía de Cultura, de esa iniciativa que se quería desarrollar para poder hacer un ciclo principalmente medioambiental a través de lo audiovisual para poder llegar y tener esos canales de comunicación. Cada día en España están surgiendo muchísimos, bueno, a nivel internacional, por supuesto, muchos ciclos de cines y festivales medioambientales, tanto de cines y documental, que ahora es un medio, un sector que está creciendo, pues porque nos están planteando estas situaciones. Yo pongo un ejemplo de un documental que vi hace relativamente poco, que es sobre la vida de un pulpo y era increíble. De pronto, aparte de la imagen, es que no sabemos nada de los pulpos, desconocemos realmente su vida. Y a través de este documental, que estaba muy bien enfocado y el guión, pues entras a conocerlos, a vivir a través de ellos. Pues se trataba un poquito de esta línea. Entonces, se propuso, Pepe indicó que también estaría bien incluir otras acciones enfocadas a esta educación medioambiental, sensibilización medioambiental. Y entonces, ahí entra en juego, que ahora también explicará un poquito más Pepe, pues la gastronomía. Sabéis que uno de los problemas medioambientales más importantes que tenemos y que ya está reconocido, tanto por la ONU, que es la producción tan grande de carne y del consumo de carne, que es la tercera fuente de contaminación medioambiental y de la que provoca el cambio climático. Y tanto las recomendaciones son de menor producción, producir más proteínas vegetales que animales. Y entonces, bueno, pues ahí también estuvimos buscando esa línea para poder trabajar y ahí conseguimos contactar con Rodrigo de la Calle, que es un chef reconocido que tiene un Michelin y precisamente está reconocido como la alta cocina vegetal, con estrella Michelin, que luego ya, si eso, entramos en detalle. Y así hacer de manera tan transversal el potenciar y trasladar la necesidad de generar esos pequeños cambios en la dieta, reducir el consumo de carne y sobre todo consumir vegetales, pero también desde lo local y desde lo cercano. Y luego incluir otras actuaciones que también podemos, siempre en nuestros actos, hacer una protección al medioambiente y era un concierto que ya lo explicara Pepe, con instrumentos que provienen de materiales reciclables. Y bueno, pues de ahí surgió Natura Villena. Pepe, explicas un poquito más, si quieres. Sí. Bueno, cuando Esther nos plantea la posibilidad de realizar una serie de acciones para sensibilizar a la población y a la sociedad en las diferentes temáticas que tienen que ver con la conservación, con el respeto al medioambiente y sobre todo con el respeto a los animales, bueno, planteamos, fueron diferentes propuestas las que barajamos en principio. La propuesta no alcanza únicamente a una semana, como vais a ver en el programa, sino que hay una parte importante que tiene como objetivo el trabajo con la población de enseñanza secundaria. Y HACIER es un concurso que se desarrollará a finales de… Se empezará a desarrollar en otoño un concurso de creación videográfica para que los animales a través de microvídeos también denuncien o también planteen sus quimeras y sus, digamos, problemáticas acerca del medioambiente. Pero la semana en concreto, la que comienza el 18, no es una sucesión o hemos tratado que no sea únicamente una sucesión de películas y documentales con una temática central de respeto a todo lo que nos rodea, sino también que sean los protagonistas, las personas que han hecho posible esos trabajos que estén en Villena y que se pueda realizar un intercambio de ideas con ellos. Así, cada una de las películas que se presentan tiene un invitado. Muchas veces con la gente del cine es complicado tenerlos en tu población, salvo que seas un gran festival, no por cuestiones económicas, sino simplemente por cuestiones de agenda. Pero yo creo que hemos tenido mucha suerte. Lo primero que presentamos en el martes 18 es lo que se denomina un work in progress, es decir, un trabajo en proceso de creación, se trata de un documental de temática de la protección animal, se llama Persona no humana, es un trabajo interesantísimo y vamos a tener con nosotros a su director Alex Cuellar y al productor de la película Sabitespo. No se proyectará íntegramente el documental porque el documental está sin acabar. Precisamente lo que me parece interesantísimo es que la gente pueda descubrir cómo se trabaja un documental desde dentro, es decir, qué problemática han tenido, cómo han elegido el tipo de paraje, la localización, incluso la financiación del propio documental. A posteriori, si la iniciativa de Natura Villena continúa, pues seguramente el año que viene este documental, que está llamado seguro a ganar bastantes premios en festivales, que se tiene la oportunidad de ver un pequeño trocito de rodaje, me parece que es un trabajo excepcional, pues como decía, igual el año que viene pues tenemos la posibilidad de mostrarlo. Esto sería el martes 18 a las 7 y media tras el acto de inauguración y el miércoles 19 tenemos, yo creo, uno de los documentales que al menos a mí más me ha impactado. Se llama El cuarto reino de los plásticos. También va a estar con nosotros su director Adán Aliaga. Y bueno, El cuarto reino de los plásticos es una película a veces agobiante de la gente que vive en los vertederos, completamente en uno de los vertederos de Nueva York, cómo estos vertederos se convierten en ciudades donde hay gente que vive allí, donde hay gente que especula e intenta dar dinero con lo que todos tiramos. Con lo cual, pues se plantea un poco la hipótesis de incluso en los residuos reproducimos esta sociedad, que tira tantas cosas y se aprovecha tan poco. Este será a las 7 y media y el miércoles 20, el jueves 20, perdón, tenemos con nosotros la película Acuarela, que es una película conservacionista, perdón, y tendremos también, en este caso, la tendremos online a su productora, a Aymara Reques, que no puede estar en Villena, pero sí que nos atenderá a través de las aplicaciones de videoconferencias que solemos utilizar habitualmente. Y bien, como ha dicho Esther, el viernes a las 5 de la tarde, yo creo que tenemos, digamos, uno de los actos o el acto central de esta semana de sensibilización medioambiental. Pues estará con nosotros Rodrigo de la Calle, en el orador de la cocina del mercado. Es una actividad, es lo que se viene a denominar un show cooking, en el cual el cocina, pues, plantea, comparte sus planteamientos sobre la cocina del kilómetro cero y la compra de proximidad. Y además, pues, de ver sus recetas, pues, también, como hemos dicho, compartir con nosotros sus experiencias. Esta actividad tiene una entrada, todas tienen entrada limitada por el propio COVID, pero está todavía más porque el espacio es más reducido. No obstante, se va a transmitir en streaming todo el contenido de esta actividad. Por la tarde, tenemos la película Lo que arde, que es una película sobre los incendios forestales en Galicia. También vamos a contar con, la va a presentar, en este caso, el historiador Luis Pares, un experto, un investigador en estos temas. Y con él podremos compartir y, sobre todo, vamos a conocer muy cerca el mundo de los pirómanos, el mundo de la gente, que en estos casos parece una enfermedad que les hace perjudicarnos tanto, ¿no? Como sociedad, los intereses económicos también, que es el tema central también de esta película. Y ya el sábado, ya, pues, un carácter mucho más festivo. También, pensando en los más pequeños, nos visita una compañía vasca que se llama Traca Matraca. Es una de las pioneras en realizar conciertos con instrumentos construidos, con objetos que todos desechamos, digamos, a la batura. Y hemos querido darle, además, un carácter didáctico, con lo cual, previo al concierto, concretamente a las diez y media de la mañana, Traca Matraca hará un taller de construcción de instrumentos con elementos de reciclaje. Y tendremos un concierto, un breve concierto previo, con todos los niños y niñas que participen en la actividad, para las dos y media de la mañana pasada al concierto, digamos, hecho o interpretado por Traca Matraca. Cuestiones importantes, es decir, que todas las actividades se hacen con inscripción previa, con asiento preasignado, que pueden sacarse un máximo de cuatro entradas por petición, salvo el show cookie, que solo está limitada a una sola entrada. Y, bueno, pues, estoy presentada de entrada libre, que todo el mundo, pues, las disfrute. Hemos puesto muchas ganas. Creemos que a Vicina le hacía falta una semana como esta, en la que se conceden actividades culturales en pro de la conservación medioambiental y del respeto a quienes nos rodean, quienes convienen con nosotros. Y, bueno, pues, yo creo que Natura Villena es una experiencia que continuará en el tiempo seguro. Bueno, añadir que, bueno, estaba, se elaboró ya hace un tiempo, pero estábamos esperando un evento para poder presentarlo. Este es un libro que, un librito, que se editó, cocina tradicional vegetariana, es cocina local, con productos locales, pero precisamente con esa filosofía de lo cercano, del contacto humano, con el respeto medioambiental. Es un librito con un valor increíble y se distribuirá a todas las personas asistentes. Y, en el caso del streaming, que también tendrán que apuntarse para poder recibir, registrarse, para poder tener el enlace con el tema de show cooking, pues, también podrán luego tener este libro. Vale, ya lo haremos luego en la presentación, pues, con más tranquilidad. Si queréis, luego ya también nos pasaremos uno a todos vosotros. Y, bueno, es, como dice Pepe, es un momento, una oportunidad para ver otra forma, otro cine, para ver qué hay más allá de todo, de muchos de nuestros actos, que a lo mejor, no, es que eran a lo mejor impensables. Tener la oportunidad de tener aquí la productora Daxa con este documental o el proceso del documental, que, como dice Pepe, va a ser de carácter internacional, va a tener un éxito, porque ya está habiendo mucha expectación, pues, es un lujo. Y, bueno, lo de Rodrigo de la Calle, también aprovechar, diré que, bueno, que vamos a aprovechar, que tenemos una personalidad con este calado, pues, tendremos una reunión por la mañana, un encuentro con todos los chefs locales que iremos invitando para tener este encuentro, precisamente, ese feedback para trasladar a los restaurantes de Villena la necesidad o del interés de poder presentar en sus cartas menús y platos con productos vegetales locales, es sacarle ese, un sabor o un potencial que, a lo mejor, no desconocían, y, entonces, poner en valor ese, el mercado municipal como producto local, producto de kilómetro cero, y, bueno, y espárrago, porque va a ser también central en ese show cooking, y la economía local, principalmente, la agricultura de la zona. Y el consumo, porque estamos hablando de un consumo saludable y un consumo con responsabilidad.